Hemos establecido un dispositivo para garantizar el buen funcionamiento de la jornada electoral el 23 de julio, sobre todo ante las temperaturas que estamos viviendo en estos momentos, para que todo el personal que tiene que garantizar que el proceso se desarrolle en todos los colegios electorales con normalidad y que puedan estar en condiciones dignas, puedan hacerlo. Por eso, desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que hemos hecho ha sido adquirir un centenar de ventiladores, después de una revisión que hicieron nuestros técnicos municipales en todos los colegios, en los más de 90 colegios electorales que van a estar habilitados, y detectar que no reunían las condiciones de climatización idóneas para la jornada electoral el 23 de julio. Estos ventiladores, el central de ventiladores, van a ser instalados la próxima semana, como digo, para que las condiciones sean más óptimas en esta jornada de calor del 23 de julio. Y también hemos adquirido 10.000 botellines de agua que se repartirán en dos rutas, en la jornada de mañana y en la jornada de tarde. Hemos conseguido también, quiero agradecer la generosidad de la cofradía de pescadores de Cartagena, 1.000 kilos de hielo que nos han donado para que esos botines de agua también se repartan bien fríos y que puedan cubrir el objetivo con el que hemos diseñado este dispositivo. Hemos destinado una partida de 10.000 euros, pero creo que merece la pena, porque son unas elecciones muy importantes en una jornada en la que se espera mucho calor y que sin duda tenemos que garantizar que se desarrolla, como digo, en las mejores condiciones. El personal del Ayuntamiento que está en contacto con la Junta Electoral y con la Delegación del Gobierno para el reparto de las urnas, para el reparto de los votos y para tener las instalaciones en las mejores condiciones, es el mismo personal que se va a encargar también de la instalación de los ventiladores y del reparto de los botellines. Tenemos funcionarios del Ayuntamiento, profesionales de protección civil que van a participar en esa jornada y todo está en estos momentos en el almacén municipal. Aquí es donde se va a montar el dispositivo hasta que se reparta en los próximos días.